Música María, te estuve llamando No, no quiero hablar Dale, María, me vienes acá para ver cómo estabas, dale No, no tengo trabajo No estás buscando trabajo, conmigo nunca te faltó nada, boluda Bueno, salí, corre ¿Cómo te gusta hacerme sentir más la quinta de forma de... Sabía María, me cortó el rostro Pero qué gila que es, boludo Igual siempre le cayó que le estés atrás, chabón Pará, frená, que está ahí, está ahí, boludo, está ahí Con razón no me contestaba, la c*** Con razón no me contestaba, ¿no? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Quién es? Estoy buscando trabajo, boludo No estás buscando trabajo, conmigo nunca te faltó nada, boluda Bueno, salí, córrete ¿Qué? 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 ¿Pasa algo? Había María, me cortó el rostro Bueno, ya está, Juan, dejala tranquila ¿Ya está qué? Ya está, porque ya está Dejala tranquila acá, subida y vos la tuya Pará, frená, que está ahí, está ahí, boludo, está ahí Ya mueve, dejate, joder, no seas gil Dejala tranquila ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.